La echó hacia arriba, Luis busca beca, menga, le quedó para Jesser, el chueco está el disparo, gol Goooooooool ¿Qué pasó? Por la pelota, lo que pasa a veces, ¿verdad? Uy Esto se ensució Esto se embargó Se va a ir expulsado del guardameta roca Totalmente innecesario Absolutamente innecesario Con sus armas, Real consigue achicar el pelotazo largo de Trujillo La dejaron Darbote, que es el pecado que cometen en el fondo los de Nacional Picaba la espalda de Becamenga esta vez El atacante, en este caso me refiero a Jesserote La cambia de palo y quedó desacomodado el portero ahí está La pelota larga Becamenga que no, había picado, habilitado Jesserote La cambia de palo Y me parece que en el intento de recoger la pelota y llevarla es que se produce El desencuentro que termina en la agresión del portero roca Claro, los de Real quieren apurar, ¿verdad? Bien digo Y los de Nacional no tienen prisa Entonces ahí vienen a buscar la pelota, se producen los empujones Y esta reacción de roca repudiable desde todo punto de vista Que lo hacen que se vaya prematuramente a las duchas Y que además deje a su equipo con un hombre menos No sé si le queda cambio al equipo de la banda roja ¡Gracias! ¡Gracias!